En ocasiones, cuando visitamos una ciudad con un alto patrimonio histórico, puede darse la circunstancia de que alguno de sus monumentos, dado su relevancia internacional, importancia histórica o granilocuencia, acabe por eclipsar a otros monumentos de menor entidad, pero con un valor simbólico e histórico de la misma talla que la primera. Recientemente he podido visitar la ciudad de Granada y es evidente la importancia que la Alhambra tiene en esta ciudad, pero hoy vengo a hablaros de la Capilla Real de Granada, su importancia histórica, hablaros del monumento, las obras de arte que ella contiene y sobre todo un par de reflexiones que me llegaron estando dentro del monumento. Comenzamos. Veréis, para quien no conozca este monumento, la Capilla Real de Granada es un edificio anexo a la catedral de la misma ciudad. En ella se encuentran enterrados los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Además de la hija de ambos, la conocida como Juana la Loca y su esposo, Felipe el Hermoso. También se encuentran dentro los restos del infante don Miguel muerto a temprana edad. Estos enterramientos serían más que suficiente para hacer una visita a este monumento, pero lo cierto es que la Capilla Real de Granada alberga muchísimo más que los cuerpos yacentes de cuatro de los reyes españoles con más importancia y trascendencia histórica. En el interior de la Capilla Real nos vamos a encontrar una gran cantidad de obras de arte, tanto pictóricas como escultóricas, incluyendo por supuesto los sepulcros reales. Pero yo quería hacer énfasis en el fantástico museo adyacente a la Capilla, un museo que contiene en él el ajuar religioso de Isabel I, Isabel la Católica. Estas pertenencias de la reina hacen evocar una forma de ser, de sentir, de hacer las cosas, austera, sencilla y muy religiosa, virtudes que se alabaron en su día por sus propios contemporáneos. Incluso el cetro de la reina y la propia corona real que están en el interior del museo dan una sensación de austeridad extrema para unos reyes que acababan de conquistar el reino de Granada. Ambos objetos no solo son sencillos en su fabricación sino que además están hechos de plata, alejándose por tanto del oro utilizado por otras cortes medievales incluso de reinos de menor entidad. Tanto el cetro como la corona serían portados por Isabel I de Castilla en el famoso cuadro de la capitulación de Granada. Este nos lo podemos encontrar nada más acceder al recinto a través del antiguo edificio de la lonja. Este edificio fue anexionado al monumento de forma muy posterior y sirve hoy día como antesala de la propia capilla. La construcción de la edificación principal hecha en estilo gótico comenzó en 1505, un año después del fallecimiento de Isabel la Católica, y finalizó en 1517, también un año después del fallecimiento de Fernando el Católico. Está formada por una sola nave y dos capillas laterales, las capillas de la Santa Cruz y San Ildefonso. El hecho de que a lo largo de los años distintos reyes de España añadieran obras de arte y en seres personales a este monumento ha hecho que nos podemos encontrar en su interior distintas escuelas. En lo pictórico podemos encontrarnos tanto obras de arte de la escuela flamenca, española e italiana, pero también obras de corte renacentista. No voy a profundizar demasiado en este tema, ya que creo que a través de internet podéis encontrar toda la información relativa a las distintas obras de arte que podéis encontraros en el monumento. Os dejaré enlaces a las páginas oficiales en la descripción del vídeo. Pero vamos a pasar directamente a lo que sería el alma mater de este monumento, los sepulcros de los Reyes Católicos y de Juan de la Loca y Felipe el Hermoso. Ambas esculturas presiden la sala en el crucero bajo el altar mayor. Llama la atención poderosamente la altura de ambas esculturas la primera vez que se accede. En ellas están yacentes los cuatro reyes. Por una parte tenemos de menor altura la de los Reyes Católicos. En ella podemos observar yacentes a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, ataviados con sus atuendos y simbolismos reales. A su lado y a una altura superior nos encontraremos el sepulcro de su hija, Juan de la Loca y su esposo Felipe el Hermoso. El sepulcro de los Reyes Católicos fue tallado por Domenico Fancelli de la Escuela Florentina, que también intervino en el sepulcro de Juan de la Loca. Pero este fue finalizado por Bartolomé Ordóñez. La verdad es que impresiona ver las figuras de los cuatro reyes yacentes, pero ni de lejos se aproxima a lo que os voy a contar. Voy a dejar de hablaros ya de obras de arte, de escultores, de pintores y de gótico y renacimiento. Justo debajo de estas esculturas nos encontramos la cripta real, que es el verdadero monumento de la Capilla Real de Granada. Unas estrechas escaleras de piedra descartadas por el paso de los años nos conducen apenas unos metros por debajo de ambas esculturas. Allí nos encontramos la cripta real, el tesoro de esta Capilla Real de Granada. Una cripta abovedada, diáfana y únicamente presidida por un crucifijo de madera. En su interior únicamente cinco sencillos y austeros ataúdes de plomo negro. El hecho de poder haber accedido a esta cripta en solitario, ya que fui de los primeros visitantes de aquella mañana, me permitió permanecer frente a los ataúdes durante unos minutos. Os mentiría si os dijera que no quedé bastante impresionado con la estampa y varias reflexiones vinieron a mi mente que quería compartir con vosotros. La primera es la austeridad de aquel sitio. La cripta real, lo que es la cripta debajo de todo el monumento de la Capilla Real, es sencillo, únicamente presidido por un crucifijo de madera. Los ataúdes, carentes de toda ornamentación y ostentación, únicamente evocan recogimiento y religiosidad. Reflejo claro este de los pueblos que gobernaron, profundamente católicos. La segunda reflexión quizás sea algo más profunda. Allí parado a un metro de los ataúdes de quien había conquistado el Reino de Granada, de quien había unificado los reinos de Castilla y Aragón, quien había auspiciado la conquista de América. Allí parado, frente a aquellos cuerpos, te das cuenta de que la muerte nos iguala a todos. Da igual quien hayas sido, da igual lo que hayas hecho, como dijera aquel, nadie sale vivo de la vida. O la también célebre frase, polvo eres sin polvo te convertirás. Una vez compartida este par de reflexiones, nos gustaría incidir en el hecho de que estos reyes, probablemente los más importantes de su época, eligieron para su final, para su descanso, la más sencilla de las sepulturas. No quería finalizar sin leeros antes un pequeño fragmento del testamento de Isabel la Católica, para que veáis que toda esta sepultura que hay encima de la cripta, no se debe tanto a sus voluntades como a la de sus sucesores. Dice así, Quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco, que es en la Alhambra ciudad de Granada, con una sepultura baja que no contenga bulto alguno, salvo una losa baja en el suelo y llana. Como veis, Isabel I de Castilla quería para sí el más sencillo y austero de los enterramientos. Decía también que si su marido, el rey Fernando, decidía enterrarse en otro lugar, se le llevase junto a él para yacer juntos por la eternidad. Finalmente ambos yacen en la Capilla Real de Granada. El monasterio de San Francisco sería únicamente una cripta temporal hasta la finalización de las obras de este monumento. Aquí terminamos el vídeo por hoy. Deciros que seguramente vengan en un futuro las biografías de los Reyes Católicos. Incitaros a que si pasáis por la ciudad de Granada no dejéis de visitar la Capilla Real. Y por supuesto os dejaré información en la descripción del vídeo para que podáis ampliar la información. Como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós. 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 Adiós.